Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes solaritos puros Ven caminen, me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Sus manos gritos y bajo control Ya nos mantenemos al orden del Señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verán Con hierrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champiño me voy a apelar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también es cari Y pa' los que quieran afectar Llego en mis santos y en el de legua Y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me dejan activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes solaritos puros Ven caminen, me hacen generar ¡Suscríbete al canal! Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Yo me he perdido desde allá del cielo Te adelanta este hermano Luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo, siempre con un gallo me verán activos Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes solaritos Puros Benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los gritos y bajo control, nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo, allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blog En la orilla del mar me verán, con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chantillo no me ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y para los que quieran afectar Quiero en mis santos y en el de legua y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo, siempre con un gallo me verán activos Pagas trabajar, me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes, dolaritos, puros Vem camino en mi asintenero Gracias por ver el video Gracias por ver el video No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me dejan activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, solaritos, puros Me encaminan, me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Con sus manuscritos y bajo control Nos mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blog En la orilla del mar me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champiñón de apelar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también es cari Y para los que quieran afectar Que hoy mi santo cien del lengua Y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Enfriendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes local Solito Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, solaritos Puros Vem camino en nuestras ingenierías Música Vem camino en nuestras ingenierías Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantas, hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me dejan activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes solaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Con sus malos gritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allí en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blog En la orilla del mar me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo no me ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y para los que quieran afectar Quiero en mis santos cienes de legua Y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me dejan activo Pagas trabajar, repinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Subtitulado por Jnkoil Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente del celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos Luego nos veremos Con mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me dejan activo Pagas trabajar Me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Y también de los medios Y también de los medios Y también de los medios Tenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blon En la orilla del mar Me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chantillo Y donde apelar La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo Piña si también está Y pa' los que quieran afectar Que hoy en mi santo Siendo el lengua Y hablando de antes No voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el Camino Casi siempre me ven Tranquilo Viendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solito Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar No caen No caen No caen Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No nos me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me verán activos Para trabajar, me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, solaritos, puros benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Con sus manos gritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allí en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blog En la orilla del mar me verán Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo donde ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y para los que quieran afectar Llego en mi santo cien del lengua Y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Enciendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, solaritos, puros benjamines me hacen generar ¡Suscríbete al canal! Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me vean activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo los paquetes Llenos de cuadritos Verdes Solaritos Puros Benjamines Me hacen generar Y aquí siguen los que aquí traigo colgando Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Y aquí se suele Sí, sí Y aquí se suele Y bajo control nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champillo no me ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y para los que quieran afectar Creo en mi santo sien del lego Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Pagas trabajar Me pinto los billetes local Solito Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros Vengo en camino en mi asintenero Ahora Podiar semic собственos ver saludo demo Creo en mi al canal Si ella es la belleza No cạo Lo suno Siалась la naturaleza Me?", 결jamos Ella es lo sub На Y intento Señor su modelo Vengo en el Yo Katar Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar, me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, solaritos puros Benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Sus malos gritos y bajo control Y nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verán Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chantillo no me ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y pa' los que quieran afectar Llego en mi santo, si en el de legua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Entiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar Me pinto los billetes local Solito Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, solaritos puros Benjamines me hacen generar ¡Suscríbete al canal! Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Yo he ido desde allá del cielo Te adelanta a este hermano Luego nos veremos No nos me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar Me pinto los billetes local Solito Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, solaritos puros Benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Con sus malos gritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blog En la orilla del mar me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champiño me ha pedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y para los que quieran afectar Llego en mi santo Si en el de lego hay Hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar Me pinto los billetes local Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros, ven camines Me hacen generar ¡Gracias! Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Tranquilo, cumpliendo mi objetivo Pienso positivo, siempre con un gallo Me verán activos para trabajar Me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes solaritos puros Ven caminen, me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Con sus malos gritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por champiño no me ha pedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y pa' los que quieran afectar Llego en mis santos y en el de legua Y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Entiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me degan activo Para trabajar Me pinto Los billetes local Solito Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes solaritos Puros Ven caminen, me hacen generar Y aquí sigo por el camino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.